¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Mañana te irás y ya te extrañé Mañana te irás y ya te extrañé Anoche cuando tú viste que la cara me mojé Anoche cuando tú viste que la cara me mojé Te dije que era por sueño mentira, fue que lloré Te dije que era por sueño mentira, fue que lloré Ay, si tú te vas, ay, qué voy a hacer Ay, si tú te vas, ay, qué voy a hacer Mañana te irás y ya te extrañé Mañana te irás y ya te extrañé Eso va con cariño Para un amigo Que es como si fuese mi padre Rafael Rodríguez Para ti Me quiero mucho Eso es del ángel Dios que hay Yolanda Allá en Nueva York De Isaías Batería A veces yo me pregunto Y no encuentro la respuesta A veces yo me pregunto Y no encuentro la respuesta Cuál es el que sufre más El que se va o el que se queda Cuál es el que sufre más El que se va o el que se queda Ay, si tú te vas, ay, qué voy a hacer Ay, si tú te vas, ay, qué voy a hacer Mañana te irás y ya te extrañé Mañana te irás y ya te extrañé Si es que siente la distancia o el tiempo Consérvate Si es que siente la distancia o el tiempo Consérvate Aunque te lleven grella En mí yo te esperaré Aunque te lleven grella En mí yo te esperaré Ay, si tú te vas, ay, qué voy a hacer Ay, si tú te vas, ay, qué voy a hacer Mañana te irás y ya te extrañé Mañana te irás y ya te extrañé Ay, si tú te vas, ay, qué voy a hacer Ay, si tú te vas, ay, qué voy a hacer Gracias por ver el video.